¡Ho, ho, ho, ho! Hola, hablas con Santa Claus desde el Polo Norte. Dime, ¿cómo te llamas? Muy bien. Ahora dime cuántos años tienes y qué quieres para esta Navidad. Un regalo caro, un regalo barato, bonito, el amor y la paz. ¿Qué quieres? Ajá, ¿sí? ¡Excelente! Vamos a ver cómo va tu conducta antes de que acabe el año y si te has portado mal no te llegará nada. ¿Entiendes? No es que yo sea malo, yo quiero regalar cosas, pero a veces ustedes no aportan nada y sus papás terminan quejándose de ustedes. ¡Por favor! Va, ya está anotado. Solamente pórtate bien y el día de Navidad te llegará el regalo. Llegaré cuando estés durmiendo, ni me vas a notar. ¡Adiós!